¡Suscríbete al canal! 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 Hablando sobre todo lo que fue la premiación de los premios Gardel, que lo consagró este año. Y bueno, del éxito que viene teniendo, porque este año parece como que explotó todo el éxito, ¿no? Es el cantante del año, así es. El cantante del año y la va a romper seguramente en el verano en todos los festivales. Así que vamos a pasar a la nota de Abel Pinto, que la presenta a nuestra gente amiga de... Daniela Ledesma. Así es, staff de profesionales especializados en analizados a base de queratina. Pioneros en realizar analizados en Córdoba en todas sus variedades, analizados al láser, conos informol y nano queratina. Y recuerden que tienen la promo de un 2x1 analizados para este mes. Así que aprovechen, dos y paga uno. Y para comenzar la primavera con tu pelo brilloso, suave y nutrido, te ofrecemos un shock de queratina a solo 100 pesos. Nada más. Aprovechá, ya. Así que vayan ahí a Rodríguez del Busto 3068 en el Cerro de las Rosas. Y si no, resuelven su turno al 482 2079. Y si no, ingresan a la página web www.danielaledesma.com.ar. Y garantía, te queda el pelo... Precioso, hermoso. Como si nunca te hubieses hecho nada, ¿no? A vos, Carlos, ¿cómo te quedas realizado? Perfecto, perfecto. Así que le mandamos un saludo a la gente amiga de Daniel Ledesma, a Gustavo y a todos los chicos ahí. Un saludo muy especial. Vamos entonces a la nota con Abel Pinto que la rompió en el Teatro Real. Cantó a las chicas eufóricas. Así que vean lo que fue. En realidad para mí hace 15 años que esto es vertiginoso porque arranqué muy de chico y cada vez que sentía que grandes cantidades de personas iban acercando a mi música en las distintas etapas siempre fue muy emotivo. No dejó de sorprenderme y no dejó de emocionarme. Entonces, si bien es cierto que hay un vértigo en todo esto y un adrenalino muy grande, yo lo vivo con mucha naturalidad y sobre todo muy agradecido porque yo, gracias a ese apoyo que todos me brindan y ese respeto que me brindan todos, puedo dedicarme a hacer lo que amo como lo hago desde hace 15 años. En este disco Sueño Dorado, primero que todo, ¿por qué el nombre? Y este, digamos, como que fue también como el puntapié de todo este éxito, ¿no? Bueno, Sueño Dorado es el festejo de estos 15 años de carrera discográfica y lo que hice fue reversionar canciones claves de distintos momentos de mi carrera sobre todo de la etapa como autor y como compositor. También grabé dos canciones que no son de mi autoría pero que son muy importantes para mí una que fue el corte primero que fue Cactus de Gustavo Cerati y la otra que es el Antigal, una zamba histórica de Daniel Toro, de Petrocelli y de Nieva y el resto de las canciones son de mi autoría reversionadas. Entonces, es una especie de resumen de mi carrera por eso mucha gente pudo identificar Sueño Dorado en un solo disco todos los 15 años transcurridos con la música y se llama Sueño Dorado porque Sueño Dorado, además de ser una de las canciones, es la primera canción que yo escribí en mi vida y cuando yo empecé a escribir canciones, mi vida y mi carrera cambiaron por completo. La coronación de este disco fue el premio Gardel. Contanos cómo te sentiste, cómo sentiste que te hayan halagado con ese premio, ¿no? Bueno, es muy importante y es una emoción muy profunda, pero más allá de que con cualquier disco lo hubiera disfrutado mucho que haya sucedido con Sueño Dorado, justamente me permite, me da la oportunidad de coronar y de festejar toda una etapa de 15 años y no solamente la etapa que concierne a un solo disco que son 3 o 4 años de trabajo, sino que además de festejar un disco con toda la gente que trabajó en él puedo festejar todo lo que había sucedido desde que comencé a grabar discos y hasta esta parte. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Luego de Abel Pintos, ahí que la verdad la falta que le haces a mi corazón Luego de Abel Pintos, ahí que la verdad la rompió y se pasa Abel, una muy buena persona Así que bueno, mando un saludo a todos los fans también que estuvieron ahí viéndolo a Abel Bueno, Melisa, cerramos entonces el programa con vos Bueno, nos vamos despidiendo Contanos porque también sabemos que das clase de cantos, Melisa Contanos dónde das clase por ahí para la gente Escuela de Música Crossover está en Villa Cabrera Así que damos clases de todos los instrumentos también, así que los esperamos Y bueno, de canto Obviamente también, y bueno, para contrataciones o algo así También en el Facebook También me podés buscar por el Facebook, Melisa Funes Así como suena, así como... Muy bien, entonces para toda la gente que quiera contratar a Melisa Ahí busca en el Facebook, Melisa Funes Y en YouTube también Y en YouTube también tiene su propio canal de YouTube ¿No? Melisa Funes también Sí, para que disfruten de los videos Ahí sube videos constantemente Ahí Melisa, nosotros lo estuvimos viendo también De ahí la sacamos nosotros, por eso hoy está acá con nosotros La descubrimos, qué estrecha Que bueno, esperemos que te siga yendo muy bien para el verano Y bueno, que tengas mucha suerte Y que Vía Libre sea un empujoncito más Aunque sea para que te pueda ir mejor todavía Bueno, les quiero recordar a toda la gente Que mandaron los mensajes por los sorteos Ingresen al Facebook, a Vía Libre TV Donde ahí van a ver los ganadores Y bueno, les quiero mandar un saludo también A Julián y al Nacho Ahí los hijos de Seba Bueno, y a Noe también Un saludo muy especial para mis amigos ahí Julián y Nacho Que siempre ven el programa Bueno, nos despedimos Meli Dale, con algo de cumbia romántica Cumbia romántica Así que bueno, nos despedimos Espero que les haya gustado el programa Nos volvemos a encontrar El próximo jueves pasado de la medianoche Por Canal 12 Nos despedimos acá con Meli Cuando quieras Meli Cumbia Cumbia Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Te de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé